¡Aguas de sirenas! ¡Ese es nuestro rumbo! ¡Máos todos! ¡Máos de valor! ¡O disponeos a afrontar vuestro temor! ¡Sálvese quien pueda! ¡Combra el agua! ¡No! ¡Un desertor! ¡Cambio de rumbo! ¡No! Caballeros, no voy a pedir a ningún hombre más de lo que puedes aportar, pero os pregunto una cosa. ¿Somos o no hombres del rey? ¡Sí! ¿En una misión real? ¡Sí! No he percibido ningún miedo en los ojos de los españoles cuando han pasado a nuestro lado. ¿Acaso no somos hombres del rey? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos a vuestros puestos en marcha! ¡Avanten hacia la bahía de Cabo Blanco! ¡Rumbo a la bahía de Cabo Blanco!